El primoroso La tumbadora junto al bongo repicando van Con las trompetas acompañando a los trombones El bajo con el piano va marcando Es la clave y la guaraca están llevando El tiempo en cual usted ya está bailando Siga la clave Siga la clave Yo abro la puerta porque tengo tres llaves Siga la clave Romero conmigo no te metas si tú no sabes Siga la clave Ca, 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 esa es mi clave Siga la clave Cacerita cuando no hay pan se come ca, sabe Siga la clave En casa de jabonero cualquiera rebala y cabe Siga la clave El que sabe choco no muere como el que no sabe Siga la clave Siga la clave En la rumba la clave, la llave Oye chocolate pongo para esta la clave Porque el nariz me la quitó Oye el nariz que se deje de esa cosa malo Bueno no sé la cambió por una llagua ¿Qué cosa es una llagua? Una cosa que sirve para hacer ciertas cositas Hablando con su tambor aquí Dile que siga la clave 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 Hey ¿Por qué volviste para la clave? Porque resulta ser que Kenny me dijo que el nariz se la había quitado Oye ¿Por qué cosa fue que la cambió? No sé por una llaguita Y me la saco de pocilla y no me dejo la Habla chocolate Y me la saco de pocilla y no me dejo la Siga la clave Es el rey de la trompeta almentero chocolate Siga la clave Tú que me decías que la clave no salía más Siga la clave El que sabe no muere como el que no sabe Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias!